Hola, bienvenidos a La Huella. Estamos en el Hotel Metropol, en la producción de Kinetic Indumentaria Deportiva. Bueno, en Kinetic podemos encontrar indumentaria deportiva para fitness, tiempo libre, running, en fin, para el gimnasio, para todas las disciplinas. En Kinetic podemos encontrar los regalos para reyes, así que bueno, espero que lo disfruten. En Kinetic Indumentaria Deportiva, está en San Martín 747, Galería Florida, Local 8, única dirección. Y Kinetic les desea un muy feliz año nuevo. Gracias por venir, un saludo para La Huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!